Otra ciudad, otro lugar, otra manera de tenerte, otro verano de tiempo bello para creerte. Muchos caminos, mucho calor, el alquitrán no me deja andar y no me enfado, yo sigo andando para quererte. Pinto un bonito cuadro de rosas un jardín y yo lo tengo claro, lo pinto solamente para ti, hago deseos y busco amores en paisajes de mil colores, para quererte, para amarte, para tenerte. Otra ciudad, otro lugar, otra manera de tenerte, otro verano de tiempo bello para quererte. Muchos caminos, mucho calor, el alquitrán no me deja andar y no me enfado, yo sigo andando para quererte. Pinto un bonito cuadro de rosas un jardín y yo lo tengo claro, lo pinto solamente para ti. Hago deseos y busco amores en paisajes de mil colores, para quererte, para quererte, para amarte, para tenerte. Otra ciudad, otro lugar, otra manera de tenerte, otro verano de tiempo bello para quererte. Gracias. Gracias.